¿Qué es la educación en situación de crisis? Y para ello vamos a recurrir a un experto que, aunque no está en Santiago de Chile, ha tenido la gentileza de dedicar un tiempo, un espacio para conversar con nosotros desde una mirada regional que nos permita saber cómo está funcionando también el contexto en el que nosotros nos ubicamos. En muchos discursos de pronto intentamos que Chile pertenezca a otro mundo, a otro espacio cultural incluso, y nos olvidamos de que, nos guste o no, estamos en América Latina. Y que, como tales, tenemos también vecinos con problemas semejantes y que, idealmente, lo conveniente es, en ese sentido, que pudiéramos intercolaborar frente a estas situaciones. Quiero saludar con mucho agrado y darle un abrazo a la distancia en Caracas, Venezuela, a Henry Rena. Primero que todo, presentarlo como integrante del Consejo Académico y Social de la Universidad Abierta de Recoleta, y, por lo tanto, siempre un gran colaborador y apoyador de las acciones de la universidad. Además, hoy en día, coordinador del Clúster de Educación en Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, y, asimismo, especialista precisamente en lo que vamos a abordar en esta conversación, en esta presentación, que es educación en situaciones de emergencia. Gracias, Henry, por estar con nosotros, gracias por tu tiempo, y cuéntanos, por favor, ¿cómo debemos entender, cómo debemos abordar, qué criterios debemos considerar, y en qué consiste esto de educación de emergencia, educación en situación de crisis? Que a veces lo entendemos solo como una situación muy puntual y tiene muchas aristas, y es un hecho complejo de resolver, ¿no? Exactamente, un placer, saludo a todos por allá. Me gustaría conversar con usted hoy día sobre cómo podemos planear la continuidad educativa en escenarios tecnológicos diversos, que son como los que tenemos en nuestra región, ¿verdad? Me gustaría conversar con ustedes tres grandes elementos. Primero, comenzar de cuál es la situación en América Latina y el Caribe durante el cierre preventivo de escuelas por el COVID-19. Segundo, pensar en alternativas para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y todas. Y tercero, cerrar con algunas hipótesis, ideas generales, de cómo será o debería ser la educación post-COVID. En un primer término, sobre la situación educativa en la región, es importante comprender que nunca como humanidad nos enfrentamos a un desafío educativo de esta escala y magnitud. Esto se expresa en los más de 1.500 billones de estudiantes afectados por el cierre preventivo de escuelas en 191 países, afectando el 91,3% del total de estudiantes matriculados a nivel mundial. En América Latina son casi 159 millones de estudiantes afectados por el cierre preventivo de escuelas, lo que depara ciertamente desafíos completamente inéditos para el sector educativo. Ahora bien, es importante señalar que para muchos y muchas en América Latina, como por ejemplo los 75 millones de niños y niñas que viven en escenarios de emergencias humanitarias o de crisis prolongadas, las puertas de la escuela nunca estuvieron abiertas. Y más bien, lo que están viviendo hoy día es una doble afectación en sus trayectorias de aprendizaje. Un grupo de nuestra sociedad son subregistrados los sistemas de monitoreo, sus necesidades son raramente atendidas y sus demandas son muchas veces cometidas. Como segundo componente, compartir con ustedes algunos posibles efectos que han sido identificados en la literatura reciente que podría generar el cierre preventivo de escuelas y el COVID-19 en los sistemas educativos. Primero, destacar que muchos, que los efectos serán ciertamente multiescalares, afectando desde lo más primigenio del ser humano, que es la constitución del ser y el bienestar socioemocional, hasta la gobernanza del sistema educativo completo. Los efectos serán múltiples y mucho ello ciertamente insospechado para la realidad de América Latina y el Caribe. Solo por mencionar algunos, muy rápidamente, primero tenemos elementos, ¿verdad?, en donde, como señalábamos, se van a fragilizar las trayectorias de aprendizaje, ciertamente en periodos de cuarentena hay una radicalización de los escenarios de riesgo y vulneración de derechos. Por ejemplo, en casos similares, se ha alertado que el aumento de la violencia doméstica y el aumento de la violencia basado en género afecta de forma importante a las familias de menores ingresos y los sectores populares. También reconocer estudiantes que tengan familiares afectados por el virus del COVID-19 ciertamente van a ver afectados y reducen su asistencia y posiblemente su matriculación. Reconocer también que muchos docentes, muchos maestros y maestras se van a tener que ausentar en sus compromisos laborales por las necesidades de comprometerse en actividades de cuidado dentro de su familia. Y como ha sido alertado por muchos investigadores en América Latina, la inequidad en el acceso a los recursos de aprendizaje en el hogar, junto con los servicios estatales, junto con la debilidad de los servicios estatales, podría provocar, si lo manejamos mal, el aumento de las brechas de desigualdad dentro de América Latina y el caribe post-COVID. También tenemos efectos a nivel de las comunidades educativas. Los cuidadores, los padres, las madres, incluso muchas veces después de terminar la cuarentena, tienen temor de enviar a sus hijos a la escuela. El trauma psicosocial y las afectaciones en materia de salud mental que viven tanto los estudiantes contagiados como familiares, ciertamente reduce las posibilidades de la continuidad en el aprendizaje. Y al mismo tiempo, incluso, cuando las escuelas en algunos casos son usadas como albergues o centros de salud, la percepción de seguridad e estigmatización que se genera en torno a las escuelas ciertamente reduce la posibilidad de atraer a los niños y niñas para asegurar el retorno más pleno a la escuela. Por último, reconocer también que el COVID-19 afecta el gobierno de la educación en forma que existe una perturbación de la capacidad operativa y económica del sistema educativo para continuar su funcionamiento. Y al mismo tiempo, hay dificultades por las medidas de protección, prevención y seguridad, ¿verdad?, para reprogramar y continuar y continuar. Los servicios de bienestar son fundamentales para el sector educativo en materia de alimentación escolar, materiales de estudio. Ahora me gustaría entrar de lleno con ustedes a problematizar un poco sobre las alternativas para la continuidad del aprendizaje, ¿verdad? Partir brevemente compartiendo algunos principios claves que han sido identificados, ¿verdad?, por expertos en la literatura reciente, que son principios que debiésemos asumir al momento de pensar y planear las propuestas y estrategias de continuidad de aprendizaje. Primero, ciertamente, la necesidad del continuar aprendiendo, la necesidad de forjar amplias alianzas dentro de la sociedad para asegurar oportunidades de aprendizaje remoto de calidad. Segundo, el proteger el bienestar integral, el atender no solamente el desarrollo académico, sino el bienestar socioemocional, bio-psicosocial del ágil educando, ¿verdad? En un tercer lugar, ¿cómo abordamos las necesidades de los niños y niñas marginalizados? Se ha interpelado a que el cierre de escuelas, como lo señalamos recientemente, no puede aumentar la desigualdad existente en el sector educativo, o sea, por razones de género, localización geográfica, pertenencia étnica o color de piel. Al mismo tiempo, apoyar la necesidad específica de los niños y niños y jóvenes afectados por conflictos, crisis humanitaria y desplazamientos forzados. Hacer todo lo posible para que la educación mitigue los efectos de la crisis en la vida de las y los aprendientes. También, apoyar a los maestros y a las maestras, a las madres y a los padres con acompañamiento permanente, asegurando condiciones laborales y asegurando las medidas de bienestar integral que requieren para un adecuado proceso de aprendizaje en el hogar. Como sexto principio, el fortalecer los sistemas educativos para la preparación y la reabertura de las escuelas es un principio clave. ¿Cómo aumentamos desde hoy, desde el primer día, la capacidad de inclusión y resiliencia del sistema completo? Y, por último, es importante recalcarlo, este periodo de crisis y de cuarentena no puede ser una excusa para reducir el financiamiento en los servicios sociales y menos en el sector educativo. Hacer todo lo posible para mantener y aumentar el financiamiento en el sector de educación a los más necesitados respetando los acuerdos internacionales del 6% del PIB y el 20% del gasto social del gobierno. Es decir, el cierre preventivo de escuelas no representa una desresponsabilización del Estado, sino, todo lo contrario, una reprogramación de la gobernanza del sistema educativo y del gobierno de la educación para pensar la garantía del derecho a la educación en tiempos de crisis. Como tercer elemento, me gustaría compartir con ustedes algunos componentes que nos parecen clave y que debiesen ser atendidos en un plan integral de respuesta para la continuidad educativa. Como primer elemento, comprender que un plan de respuesta debe incorporar acciones para la continuidad de aprendizaje, es decir, acciones dirigidas, asegurar aquí y ahora oportunidades de educación y aprendizaje de manera no presencial en ambientes seguros y saludables dentro del hogar. Pero al mismo tiempo no puede ser solamente una respuesta aislada, ¿verdad?, de la preparación del sistema para el retorno a clase. Entonces, hay un segundo componente que es las acciones dirigidas a generar las condiciones para un adecuado retorno a la escuela. Y en tercer lugar, como ha sido recomendado también, cómo pensamos desde hoy día el regreso a clase y el retorno a la escuela y impulsamos acciones dirigidas a asegurar precisamente un regreso inclusivo y amable a la escuela de manera protegida para todos y todo. Yo creo que es importante alertar que estos tres componentes no son secuencias lógicas y lineales de un plan de acción, sino incluso lo más seguro que nos tocará implementarla de modo simultáneo, con el cual tenemos que estar abiertos a la complejidad, abiertas a la posibilidad de que tendremos que impulsar en un mismo espacio y tiempo acciones de continuidad educativa y de retorno a la escuela. Quizá ahora para avanzar de forma mucho más precisa en cuáles son las alternativas para la continuidad educativa, me gustaría compartir con ustedes mediante un ejercicio de un árbol de decisión qué escenarios y respuestas se despliegan ante contextos múltiples. Entonces, la primera pregunta clave que nos tendríamos que hacer como equipos, como autoridades, como comunidades, es bueno si la población donde estamos insertos cuenta con el acceso y conectividad en el hogar. Después de ello, de ser positiva la respuesta a la pregunta es si es que el gobierno está proveyendo el currículum en línea mediante plataformas virtuales para el acceso a los contenidos de los planes y programas de estudio. ¿Es que es positivo la respuesta? La invitación es hacer todo lo posible para sistematizar y compartir esa práctica para compartirla con otros países de la región. Si es que a pesar de existir conectividad y tecnología dentro del país o la localidad en la que estamos insertos y la autoridad nacional no está disponiendo de plataformas en línea para el acceso al marco curricular, la pregunta es, bueno, ¿cómo desplegamos materiales complementarios digitalizados para continuar con las actividades curriculares dentro del hogar? Ahora, en otra dimensión, como es el caso también dentro de muchos de nuestros países, si es negativa la respuesta de que la población cuenta con acceso a hardware y conectividad, entonces la pregunta es si la población a la que aspiramos a alcanzar usa de forma regular la TV o la radio como una alternativa de comunicación permanente. de ser positiva dicha situación es la existencia ineludible e inmediata de emprender una búsqueda de explorar experiencias de aprendizaje y enseñanza basada a través de la radio y la televisión y de no ser el caso de no ser el caso la invitación es como pensamos precisamente en alternativas de comunicación de sensibilización que nos permitan desarrollar actividades de aprendizaje positivo basado en el hogar. Me parece que este grama de árbol básico lo que nos da cuenta es que nos enfrentamos a escenarios complejos a escenarios diversos tenemos escenarios de alta conectividad en donde ciertamente la acción inmediata es disponer de una digitalización de los materiales de estudio y de aplicaciones y soluciones tecnológicas de manera virtual. Pero hay escenarios en donde tenemos una tecnología y una conectividad media que exige soluciones por medio de televisión y la radio pero al mismo tiempo lo encontramos con escenarios incluso en donde la precariedad tecnológica y de conectividad es mayor que va a exigir soluciones localizadas y en tiempo real para las comunidades en cuestión y asegurar que nadie quede fuera y nadie quede atrás de las oportunidades de aprendizaje. Ahora quizás solamente para avisar en estos tres escenarios me gustaría compartir con ustedes algunas consideraciones y opciones para una educación conectada que se desprende de estos tres escenarios que hemos identificado. Un primer escenario como señalábamos entonces tenemos un país equis en un escenario que cuenta con disponibilidad tecnológica y de conectividad y la solución adecuada y lógica para el Estado en cuestión para la autoridad educativa competente es que impulse el uso de una plataforma de contenido digital y que deponga los materiales de estudio dentro de la plataforma. Para complementar esta acción ciertamente los distintos actores podríamos configurar como se señala en la opción 1 configurar puntos de acceso en Wi-Fi en varios lugares para asegurar el acceso masivo a dicha plataforma desarrollar convenios con operadores de redes móviles para que por ejemplo el acceso sea offline y no consuma datos utilizar herramientas como el Bluetooth y el WhatsApp para masificar la llegada de dichos materiales y cuarto considerar el uso precisamente de aplicaciones optimizadas para el aprendizaje móvil. Es importante señalar que este escenario se aplica solamente a 6 de 20 países de América Latina y el Caribe que tienen una penetración del Internet sobre el 80% por cual es un escenario ideal que incluso a nivel de los promedios dentro de nuestros países debiese ser tomado con mucha cautela y nos encontramos con un escenario 2 que generalmente convive con el primer escenario dentro de nuestros países precisamente por las marcadas inequidades que existen en nuestra región en donde tenemos un escenario de tecnología y conectividad media en donde la solución y la situación es que las autoridades están emprendiendo un desarrollo de programas educativos por medio de televisión y de la radio. Aquí precisamente la tarea para contribuir a un mejor desarrollo de estos programas es cómo distribuimos a través de distintos mecanismos y distintas herramientas estos programas en otras plataformas cómo podemos hacer llegar estas herramientas y productos a los teléfonos y los dispositivos móviles de las personas y las y los aprendientes y cómo incluso podemos disponer de altavoces en la comunidad para hacer llegar estos mensajes al público en cuestión. me parece importante resaltar que este escenario si bien a veces pensamos que no se aplica a nuestros países creo que precisamente recalcar que la heterogeneidad y las desigualdades internas de nuestra región hace que coexistan distintos escenarios dentro incluso de un mismo país. En tercer lugar y como tercer escenario tenemos un escenario de muy baja disponibilidad tecnológica y de conectividad en donde hay muy poco hardware o muy poca conectividad de internet disponible para las comunidades en donde las opciones que nos quedan son que los equipos educativos precisamente impriman y distribuyen los materiales con la población como facilitamos por ejemplo el préstamo de libros para mantener y fomentar la lectura en el hogar o al mismo tiempo como los equipos distribuyen listas de actividades de aprendizaje permanente para el desarrollo educativo dentro de la casa ¿verdad? Es importante señalar que a veces pensamos que este escenario también es algo lejano recalcar que en 6 de 24 países de América Latina y el Caribe existe una penetración de los medios sociales bajo el 40% es decir este escenario y lo que nos damos cuenta y recalcar el mensaje es que dentro de un país coexisten escenarios y por cual las soluciones no pueden ser únicas y precisamente debiésemos pensar desde un ecosistema de soluciones que permitan garantizar el derecho a la educación para cada contexto para cada lugar y para cada situación dicho eso es clave como les señalaba ¿verdad? avanzar en una mirada que no se reduja a los promedios ¿verdad? a veces nos quedamos con los promedios y pensamos que el promedio es representativo de un país completo creo que precisamente la apuesta es comprender que debemos asumir respuestas ad hoc que nos permitan llegar a cada grupo de la población dentro de nuestros países Henry entonces quisiera detenerme un poco antes de ir al plano práctico de lo que efectivamente acontece en nuestra región para algunos de los elementos que tú comentar algunos de los elementos que tú has presentado un poco más profundamente precisamente porque mucho discurso mucho mucha afirmación en este tiempo en América Latina y fuera de América Latina también más allá ha enfatizado ciertos ciertos enunciados que no siempre quedan del todo claro por ejemplo tú señalabas que el principio número uno es continuar aprendiendo lo que otros han llamado también la continuidad de los aprendizajes asegurar los aprendizajes en fin eso tiende a entenderse como seguir haciendo en la casa lo que hacíamos en la sala de clases para seguir aprendiendo matemáticas ciencias lenguaje etcétera así de literal hay que entenderlo o también hay que considerar que esta continuidad de aprendizaje se da en un contexto de pandemia en este caso particular ¿no? sí yo creo que precisamente en ocasiones tendemos a pensar que la continuidad educativa a distancia es una suerte de transposición mecánica de la escuela de su pedagogía y de sus formas sociales en el hogar y por cual a veces pensamos también que el proceso didáctico es una réplica de la lógica instruccional y transmisional propia de la escuela tradicional a un formato no presencial cuando precisamente el desarrollo de una experiencia educativa de un nuevo tipo como este exige nuevas y otras capacidades en docentes y estudiantes para aplicar para aprovechar al máximo las capacidades disponibles por ejemplo las capacidades transmediales para navegar de un medio a otro las capacidades de juicio crítico sobre la información veraz de la falsa las capacidades de pensamiento crítico para analizar la gran cantidad de información que estamos recibiendo es decir creo que aporta de la necesidad de pensar el sistema educativo de manera integral y a veces ciertamente pensamos que la continuidad educativa es una respuesta mecánica a virtualizar la escuela mediante distintos mecanismos y herramientas cuando en realidad precisamente si es que analizamos la realidad de la región a partir de la evidencia por la que contamos y hemos recopilado por la universidad abierta en estos primeros 30 días sobre las acciones de los países en América Latina nos vamos a dar cuenta que es mucho más complejo que imponer de simplemente una plataforma virtual y nos vamos a dar cuenta también que las soluciones no pueden ser monoplataformas sino precisamente apostar al carácter transmedia y multimodal del proceso educativo que al mismo tiempo la evidencia reciente nos dice que es lo más para los educando en los tiempos actuales si en ese mismo sentido me voy a la última de las del plan integral de respuesta porque también hemos escuchado la afirmación de que lo importante es volver lo antes posible a las aulas porque solo se da formación solo se mantienen los aprendizajes justamente se ha dicho en las aulas entonces qué significa cómo leer bien esto de regreso inclusivo y amable preparación para el regreso a clases yo supongo que parte la premisa de que haya una situación sanitaria estabilizada mínimamente no podemos arriesgar supongo no es preparar para arriesgar a niños niñas padres madres docentes lo que nosotros llamamos los auxiliares de la educación los asistentes de la educación que son una comunidad que en definitiva va a confiar en que al volver a sus espacios de trabajo no se va a contagiar o va a estar lo suficientemente segura yo supongo que esa es una premisa una condición sine qua non ¿verdad? pero ¿podría profundizar por favor en qué consiste esta preparación para volver a clase para no debemos supongo yo entenderla simplemente como volver a clases tan simplemente como eso volver porque solo en la sala de clases se dan aprendizajes sí primero yo creo que es una invitación a las autoridades a las comunidades educativas a tomarnos esta situación como una tomarlo con calma y tomarlo casi como una oportunidad como han dicho algunos autores como una oportunidad epistemológica es decir es tenemos una oportunidad verdaderamente para repensar los fundamentos tanto del sentido de la educación como de la gobernanza del sistema educativo ahora bien quizás solamente para precisar algunos elementos que desde los estándares internacionales parecería importante tomar en consideración primero debiésemos velar por las condiciones sociosanitarias de las distintas instalaciones educativas por cual un plan de preparación requiere de una evaluación de necesidades de las distintas instalaciones educativas de preprimaria primaria secundaria e instalaciones de educación superior a nivel nacional y velar por las condiciones adecuadas de prevención seguridad e higiene segundo es reconocido que en situaciones de cuarentena y en situaciones de confinamiento el aumento de las situaciones de violencia doméstica y violencia de género como lo mencionábamos aumenta de forma radical e incluso post cuarentena las situaciones también aumentan de forma sustentiva por cual un componente clave de la preparación es como sensibilizamos acompañamos y apoyamos a las distintas comunidades para eliminar estas distintas formas de violencia que el día de mañana van a impedir precisamente el retorno a la escuela un tercer elemento de preparación que me parece clave es como las autoridades están asumiendo las necesidades de salud mental y las necesidades socioemocionales o psicosociales que tienen las y los educando y su familia ninguno de nosotros va a ser el mismo después de esta cuarentena y por cual precisamente el sistema educativo debiese contribuir a acompañar ese proceso de preparación es decir la preparación no es solamente un aspecto logístico de cuando abrimos las puertas de las escuelas sino la preparación es precisamente cuando el pacto social como sociedad ha asumido es el momento para retomar la educación presencial y esa decisión colectiva ese momento de pacto social requiere del más amplio diálogo de todos y todas las actores especialmente como no decirlo que a veces es un actor ausente en el proceso de toma de decisiones de los y las maestras recordemos que los maestros y las maestras hoy día este no es el momento ni el lugar pero no puedo dejar de mencionar el profundo orgullo por el docente latinoamericano la y el docente latinoamericano y caribeño que junto con asumir las tareas especialmente las mujeres junto con asumir las tareas de cuidado de reproducción social dentro del hogar asumen al mismo tiempo la tarea de educar a los niños y a los niños de nuestra América lo que sin ello sin preguntarle a ellos sin consultarle a ellos ciertamente no podemos pensar siquiera en un proceso de retorno escolar me parece me parece que apuntas a un hecho muy importante que tiene que ver con los procedimientos con cómo hacemos este proceso a partir de los principios y del plan que nos has compartido y entonces sería interesante ver para continuar en esta línea cómo esto se ha hecho efectivo o no efectivo en algunos países de América Latina puesto que entiendo tú nos dirás si eso es así todavía está en proceso la recogida de datos de la totalidad de América Latina pero por lo menos podemos tener un mapeo inicial ¿verdad? sí exactamente me gustaría compartir con usted este es un trabajo en desarrollo que hemos desarrollado con el equipo de investigación de la Universidad Abierta en donde tomamos un primer conjunto de 14 países para identificar cuáles son los distintos componentes de las respuestas educativas que se están desplegando y se tomaron como evidencia materiales desarrollados por distintas agencias de Nación Unida durante los últimos 30 días es decir es un balance de los primeros 30 días creo que como primer elemento es importante resaltar por ejemplo del número 1 a la 3 tenemos las soluciones digitales emprendidas por distintos países por medio ya sea de plataformas digitales de recursos virtuales y de sensibilización vía redes sociales en la 4 y la 5 tenemos componentes más bien relativos a medios de comunicación masiva como el uso de la radio y la televisión con fines pedagógicos la televisión educativa y radio de escuela después tenemos de las 6 a la 8 la utilización de dispositivos de comunicación cotidiano de la gente como son los grupos de whatsapp la mensajería masiva de texto y el uso de la telefonía fija y móvil para el desarrollo de actividades de acompañamiento pedagógico y desarrollo de aprendizaje entre la 9 y la 10 encontramos materiales impresos y prensa escrita para impulsar estos procesos de aprendizaje en el hogar y como último componente nos pareció clave también analizar lo que está sucediendo con uno de los pilares de los servicios de bienestar educativo dentro de nuestros países como son los programas de alimentación escolar creo que todos estos elementos nos dan cuenta de que hay una búsqueda dentro de nuestros países por artículos culturales medios tradicionales con dispositivos no convencionales en un intento por avanzar en un sistema multimodal y multicanal de aprendizaje nos parece sumamente interesante que dentro del hogar hoy día se esté dando un encuentro entre pasado y presente por cual el enfoque intergeneracional y el enfoque de educación en familia resulta fundamental este encuentro entre pasado y presente donde nos damos cuenta que no hay soluciones únicas y no hay respuestas de una sola estrategia de una sola acción sino más bien nos damos cuenta que asistimos a una combinatoria de plataformas múltiples que de forma separada intentan dar respuesta a las necesidades y contextos específicos de cada uno de los grupos sociales dentro de nuestros países pero de forma integrada intentan constituir y dar forma a una estrategia de aprendizaje remoto de calidad les quiero mostrar ahora los resultados que hemos encontrado para estos primeros países en la región estos resultados como les señalaba son consideremos como un documento vivo porque están en permanente análisis pero a entender es que no hay una necesidad de completar todas las castillas que están acá es decir no es una competencia por llenar de colores todos los sitios porque en realidad lo que hemos aprendido es que a cada país y a cada realidad debe encontrar claramente la solución pertinente para su contexto segundo elemento también resaltar que las soluciones están íntimamente ligadas al momento del año escolar en que se está dando el cierre preventivo de la escuela por cual la ausencia de colores en muchos de los países no quiere necesariamente decir que no lo están haciendo sino muchos de ellos están en un momento de planeación y de planificación educativa precisamente para dar rienda suelta a estos procesos de aprendizaje remoto de calidad pero también alertar que si estas casillas para muchos países se mantienen vacías de forma sistemática y de forma permanente ciertamente también da cuenta de la falta de voluntad política por garantizar el derecho a la educación para todos y todas en tiempos de cuarentena me parece clave resaltar experiencias muy significativas por ejemplo en el caso de Argentina que siendo un país que tiene una penetración del internet y de los medios sociales por sobre el 80% a pesar de eso han prendido procesos educativos por medio de la radio y la televisión precisamente para las zonas rurales y las zonas remotas o aquellos grupos excluidos que no tienen acceso a conectividad y tecnología me parece importante resaltar también en el caso de Guatemala en donde todos sus productos televisivos radiofónicos digitales han sido traducidos a las principales nueve lenguas mayas de los pueblos indígenas de París me parece interesante resaltar el caso de Jamaica que ha hecho uso de la prensa nacional escrita para enviar actividades de aprendizaje al hogar y sensibilizar en temas claves a los lectores y a las lectoras de Jamaica que es interesante como lo mencionaba anteriormente el de Argentina y también de Paraguay y Panamá cuyas plataformas digitales han logrado acuerdos con empresas de comunicación para el acceso offline y que no exige el uso de datos para las familias el acceder a las plataformas digitales me parece importante resaltar en hecho las acciones en Guyana que han tenido un despliegue de distribución de textos online muy interesante como respuesta educativa de aprendizaje en el hogar me parece de sumo interés también el caso de Uruguay que por haber realizado un proceso de democratización tecnológico con el plan 6BAN previamente el proceso de escalamiento y la llegada masiva a estudiantes fue muy fácil y en un tiempo muy corto creo que también es digno de compartir el caso de Venezuela que sabiendo que su foco principal ha sido en un primer minuto el uso de la televisión educativa y la radio escuela está impulsionando está ocupando este momento también para el desarrollo de capacidades y de plataformas digitales ha mantenido su programa de alimentación escolar y ha desarrollado una gobernanza educativa bastante interesante para dar respuesta actual en El Salvador también me parece clave resaltar una innovación muy buena que es una línea telefónica pedagógica permanente en donde familias en donde cuidadores cuidadoras en donde docentes pueden llamar a esta línea para consultar cualquier duda pedagógica que tengan o de índole informativo en materia de COVID en materia de mensajes claves de salud e higiene incluso se está abriendo ahora a ampliar esta línea telefónica para la información y denuncia de casos de violencia doméstica y de violencia en el hogar creemos que todos estos elementos nos muestran una riqueza variopinta de alternativas de opciones y claramente también una herramienta de veeduría y de seguimiento ciudadano para que ciertamente las autoridades asuman sus responsabilidades en materia de garantizar el derecho a la educación creo que como señalaba es un mapa vivo en las próximas semanas intentaremos darle una última actualización y compartirlo de modo abierto ¿verdad? por medio de las distintas herramientas y plataformas que tengamos ahora tomando ese escenario me gustaría compartir con ustedes muy brevemente cómo se ve el ejercicio de ver un programa de estas características desde adentro es decir cómo vemos un programa que es mucho más allá que simplemente disponer de una plataforma virtual al servicio del Agil Educando este es solo un ejemplo de mucho lo ponemos como caso de estudio para el curso ¿verdad? este es el caso del programa Cada Familia de una Escuela impulsado por la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular para la Educación nos damos cuenta que tenemos cinco ejes fundamentales un primer eje de orientaciones pedagógicas y curriculares donde lo que ha hecho el Ministerio es desarrollar guías pedagógicas semanales para bajarla y entregarla y compartirla con los docentes y ellos la diseminan con las familias para mantener una rutina de las actividades íntimamente ligadas también al plan y programa de estudio está en proceso también una priorización curricular precisamente para evitar la sobrecarga y el estrés de la familia porque no es replicar las actividades y todos los contenidos en la casa aquí lo que estamos hablando es de un acompañamiento para la autodidaxia para el aprendizaje en familia un acompañamiento que necesariamente o más bien que no necesariamente debe ser escolarizante sino lo debemos comprender desde una mirada holística e integral nos damos cuenta en un segundo nivel en un plano organizativo se ha desarrollado todo un proceso de repensar la organización de la sala de clase a grupos de aprendizaje a distancia vía whatsapp al mismo tiempo no puedo dejar de mencionar que es muy significativo la movilización popular y comunitaria permanente de los líderes de base de las estructuras de poder popular que han acompañado por ejemplo el proceso y la permanencia del programa de alimentación escolar llegando hoy día a casi 6 millones de personas en el país que se pasó en los servicios de alimentación colectivo en los comedores de las escuelas a servicios de alimentación individual en donde la familia va de forma diaria a retirar su alimentación para llevarla al hogar esto cruzado con formación docente y de capacidades de los equipos del ministerio de educación en un tercer nivel tenemos todo este ecosistema de recursos abiertos en donde hay una biblioteca digital está la televisión educativa está la radio escuela hay acciones de sensibilización recientemente esta semana una campaña de sensibilización sobre el bienestar socioemocional vía redes sociales en un cuarto lugar que me parece muy importante destacar que está un poco fuera del debate y aquí se ha asumido de forma muy importante cómo se desarrolla el registro docente semanal de sus estudiantes cómo el docente puede acompañar el proceso de asistencia y la identificación de la asistencia y permanencia de los educandos acá se ha innovado y se cambió radicalmente el proceso de evaluación ocupando el portafolio la carpeta pedagógica como una herramienta de evaluación familiar en donde la familia semanalmente entrega el portafolio de actividades al maestro no para calificar sino para evaluar y acompañar y monitorear el proceso de aprendizaje educando al mismo tiempo una revisión de pares permanentes sobre las acciones que se están desarrollando y por último a nivel basal ¿verdad? los servicios de protección y bienestar creo que acá es clave no solamente acá sino en otros programas la inclusión de cómo derivamos casos en materia de salud mental el aprendizaje socioemocional y violencia basada en género y al mismo tiempo y creo que al menos acá en el país ha sido fundamental cómo aseguramos que los servicios de alimentación escolar a nivel de hogar continúen de forma sostenida a través del país sobre todo creo que simplemente quería compartir con ustedes esto no es un modelo es simplemente quería compartir la complejidad la complejidad de que significa pensar en una alternativa de continuidad educativa ajustada a derecho ajustada a las normas mínimas de la educación en emergencia donde claramente damos cuenta que es mucho más complejo simplemente disponer y poner un recurso de un paquete de recursos virtuales o crear una plataforma online en donde acerquemos el curriculum y los planes y programas en rime muy interesantes los dos elementos por una parte tenemos la visión general de lo que ha acontecido como tú dices en un documento todavía vivo en desarrollo en américa latina y por otro lado este caso esta forma de que ha tenido la república bolivariana de venezuela para enfrentar la situación y además hay que sumarle a este último caso las dificultades político económica dentro de los cuales se dan esta acción que es como tú dices muy bien compleja con muchos recursos de por medio y sobre todo con mucha voluntad de por medio ¿verdad? ahí hay un condicionante muy interesante de hacer notar exactamente yo creo que es importante como lo mencionábamos antes una estrategia de aprendizaje a distancia no existe no es equivalente a una desresponsabilización del estado como primer garante del derecho a la educación que está suscrito y establecido en cada uno de los tratados y convenciones internacionales la educación en tanto derecho es un bien público de primera responsabilidad del estado pero al mismo tiempo es un bien común es una construcción colectiva de todos y todas pero lo común no puede hacernos perder de vista ciertamente la responsabilidad de lo público y el estado como primer garante debiese repensar su gobernanza repensar impulsar adaptaciones curriculares repensar la formación docente es decir lo que estamos pensando acá es una transformación de la educación tal cual la conocemos hasta hoy y dicho sea de paso esto no va a ser esporádico lo que podamos construir hoy día y creo que lo más importante todos estos programas de aprendizaje a distancia de aprendizaje remoto de calidad nos van a quedar para mañana nos van a quedar para otras emergencias nos van a quedar incluso para el aprendizaje de chicos y chicas en zonas remotas nos van a quedar para alternativas de aulas hospitalarias nos van a quedar para que los hermanos y hermanas privadas de libertad ¿verdad? puedan continuar su derecho a la educación mientras cumplen su condena es decir precisamente lo que debemos pensar acá es que esto es un momento pero es un momento también de no retorno es precisamente como hoy día se abre la puerta para pensar un sistema educativo a lo largo y ancho de la vida un sistema educativo que rebasa la perspectiva escuela céntrica esto no significa que la escuela se acaba y no significa que el docente pierde su rol que es fundamental sino todo lo contrario la escuela se repiensa y el docente se repiensa como un nodo articulador de los saberes como un nodo articulador de un ecosistema de saberes y al mismo tiempo como repensamos el rol protagónico del estudiante una de las grandes dificultades es que pensamos que estos programas de educación a distancia pueden seguir soportando la pasividad propia de la escuela moderna precisamente el aprendizaje distancia y el aprendizaje transmedia lo que nos lleva es comprender al educando como un sujeto y una sujeta productor de conocimiento y que se acercan a las instituciones educativas y se acerca al docente precisamente para jugar y resignificar esos conocimientos y contenidos que ya tienen no para recibir otra ola de contenido muchas veces anacrónico en información que ya manejan Henry me parece muy interesante lo que tú planteas porque precisamente de lo que ha ido apareciendo en las participaciones de quienes están siendo estudiantes en este curso es el hecho de que la solución inicial que nosotros conocemos localmente ahora nos abrimos gracias a tu presentación al conocimiento regional pareciera que la solución era automática ir derechamente de la escuela de la sala de clase a una sala de clase pero virtual y así entonces tenemos lo que llamamos las videoconferencias o transmisión en el fondo de grandes charlas magistrales a través de una pantalla como lo que ocurre en clase solo que esta vez a través de un medio tecnológico y en ese sentido nos estamos dando cuenta de que en realidad esto además de tener que solucionar la situación puntual está siendo una gran oportunidad para que profesores profesoras estudiantes padres madres puedan repensar cómo se están llevando los procesos educativos en su espacio en su comuna en su barrio incluso y por cierto en el caso de los profesores cuán distinto es establecer una relación a través de medios tecnológicos es distinto pero puede servir para el mismo fin y en ese sentido te quisiera consultar antes de ir a las recomendaciones específicas sobre el tema de la evaluación tú mencionaste ahí la evaluación a través de portafolio pero dijiste algo más importante aún la evaluación que no persigue calificar ni persigue establecer jerarquías entre los estudiantes sino que establecer etapas de aprendizaje en el fondo lo que llamamos también retroalimentación como yo le puedo informar al estudiante sus falencias todavía lo que le falta por lograr y cómo le ayudo a eso también eso habla del nuevo rol docente el rol que ya no es el que dicta una clase sino que es el rol de quien acompaña el aprendizaje entonces yo quería ponerte en eso porque ha habido preguntas entre los participantes sobre la evaluación por ejemplo preocupándose de que si en una evaluación en línea cómo se podía evitar lo que nosotros llamamos la copia esto es que un estudiante imite las respuestas de otro o un estudiante haga el trabajo por otro en fin yo creo que ahí también en ese concepto en la evaluación tan importante en el proceso educativo tenemos una oportunidad de cambiar el paradigma ¿no? sí y quizá es de los desafíos más grandes que tenemos ¿verdad? yo comparto contigo y quizá para todos los educadores educadoras docentes que están en este minuto esa es una de las grandes preguntas ¿verdad? creo que de un lado al menos siguiendo las recomendaciones internacionales nos dice primero que debemos abrirnos un proceso evaluativo que sea multifacético es decir no nos sirve una única forma y modalidad de evaluación y el que sea una evaluación multifacética involucra que no es solamente la evaluación que puede desarrollar el docente sino precisamente en una educación y en una competencia transmedia una de las competencias fundamentales que debiésemos cultivar en las y los educando es la capacidad de colaborar con otros en la red entonces por ejemplo como las evaluaciones entre pares las evaluaciones colectivas las auto evaluaciones adquieren un valor importantísimo para repensar las bases fundamentales de cómo se ha gobernado la educación en los últimos años al mismo tiempo otra de las recomendaciones en la literatura internacional es cómo desarrollamos evaluaciones multi informantes en donde tengamos distintas fuentes de evaluación para el proceso de aprendizaje que estamos viendo en nuestros hijos e hijas y claramente uno de esos informantes debiese ser la familia que es hoy día el quien está impulsando o las y los cuidadores quienes son los que están impulsando estos procesos de enseñanza aprendizaje claramente como planteabas tú quizá un subcomponente de la evaluación que a veces tendemos a ser lo equivalente pero un subcomponente que es la calificación ¿verdad? ciertamente yo creo que es de común saber que la calificación tradicional vía jerarquía a través de nota a lo menos debe ser revisada a lo menos debe ser revisada especialmente en contextos como estos ¿verdad? y más bien reivindicar esa evaluación formativa reivindicar la retroalimentación pedagógica reivindicar la evaluación como un instrumento de producción colectiva de conocimiento nos parece fundamental y se vuelve gravitante ahora bien esas son acciones de abogacía que tenemos que hacer entre todos y todas porque precisamente creo que el sistema educativo no está listo para esto y lo que no puede pasar es que intentemos replicar como lo hemos señalado ya durante este módulo es intentar replicar las lógicas y los usos sociales y las formas sociales que tiene la escuela en una plataforma de nuevo tipo como esta creo que precisamente lo que requiere es de una ruptura epistemológica de una ruptura organizativa ¿verdad? para repensar la educación del siglo XXI y quizás solo para conectarlo con lo que quería compartir con ustedes a continuación ¿verdad? estos procesos no son automáticos y como señalabas tú acá no hay balas de plata y no hay soluciones de una sola acción sino precisamente podríamos señalar que es un es un es un caminar preguntándonos como planteaba como planteaba el pensamiento crítico latinoamericano ¿verdad? un caminar preguntándonos que al igual que el ejercicio anterior del mapa son proyectos vivos la respuesta de continuidad educativa deben ser proyectos vivos y debésemos tener la capacidad autocrítica para hacer ese proceso de revisión permanente aquí compartir 10 recomendaciones muy sintéticas y claves que han sido compiladas ¿verdad? por la UNESCO sobre la base del debate reciente y que me parece importante compartirlas con ustedes ¿verdad? antes que todo examinar el estado de preparación y escoger los instrumentos más pertinentes que tengamos de acuerdo a la realidad nacional es decir y estudiar desde lo más básico que es el abastecimiento de energía eléctrica hasta la penetración del internet y de los medios sociales y las competencias que tenemos los docentes y las estudiantes para impulsar estos procesos tener mucho cuidado con las modas tener mucho cuidado con tomar soluciones a la rápida porque son muy atractivas muchas veces sino más bien ciertamente una evaluación primera resulta fundamental segundo como lo hemos señalado ya de forma reiterada garantizar el carácter inclusivo de las acciones el carácter inclusivo en una doble dimensión no solamente en su inclusión estructural es decir que disconcamos de los materiales sino también en su inclusión relacional es decir que se enoble precisamente el sentido de pertenencia a la posición social de estas acciones ¿verdad? tercero que nos parece fundamental es como pensamos las medidas de protección en la descarga y en la transferencia de datos y las políticas de privacidad en cada una de estas acciones cuarto como asumimos de forma creo yo fundamental y muy enérgica ¿verdad? los problemas y la situación y las necesidades psicosociales de la población aquí me parece clave señalar ¿verdad? que las soluciones educativas deben tener una aproximación intersectorial comprender siempre que como dice como se ha establecido incluso a nivel internacional el derecho a la educación es un derecho habilitador de otros derechos y por cual precisamente el sistema educativo debiese tener ese abordaje holístico que nos permita conectarlo con distintas necesidades integrales que tiene las y los estudiantes quinto lugar como lo señalaba estas acciones no son espontáneas no son rápidas requieren de una planificación importante tercero proporcionar a los docentes al ágil docente y estudiante todo el apoyo en el uso de estas nuevas plataformas ¿verdad? yo creo que un elemento que es fundamental que lo mencionamos quizá de forma un poco superficial recién ¿verdad? como combinamos estos enfoques adecuados y limitamos la cantidad de aplicaciones y plataformas que estamos entregando a la gente precisamente para evitar una sobrecarga y un estrés en el hogar en el uso de las distintas herramientas y en la saturación de la información que nos está llegando debemos ser muy conectados con eso la siguiente recomendación establecer de forma clara las reglas del aprendizaje a distancia establecer los tiempos establecer los mecanismos y los procedimientos de comunicación establecer los protocolos de evaluación establecer los mecanismos de disimulidad y de prevención noveno ¿cómo definimos el tiempo de duración de la unidad de aprendizaje? algunos estudios recientes al menos no han señalado podemos decir evidencia emergente ¿verdad? que se recomiende que una unidad de aprendizaje en primaria no puede durar más de 20 minutos y una unidad de aprendizaje en secundaria no puede demorar más de 40 minutos debemos que debemos tener mucho cuidado con es decir no podemos pensar que vamos a replicar toda la hora de la jornada escolar completa en una modalidad de formación y creo que como último elemento de esta recomendación y que me parece clave que a veces se nos olvida y pensamos que una formación a distancia es un proceso de aprendizaje aislado la autodidactia no es equivalente al aislamiento y a profundizar la individuación del ser humano yo precisamente creo que las plataformas tecnológicas nos ofrecen posibilidades hoy día para crear comunidades para favorecer la cooperación y no la competencia para facilitar el intercambio de saberes para construir vínculos sociales y desarrollar incluso estas vincularidades no solamente a nivel nacional sino incluso a nivel global me parece que son elementos generales que debiésemos tenerlo en consideración al momento de pensar la planeación de las respuestas educativas quizá ahora solamente para cerrar con una idea muy en la línea de lo que conversamos recientemente creo que me gustaría cerrar al menos con una idea de cómo es o cómo debería ser la educación post-COVID 19 creo que esta crisis sociosanitaria lo que abre es la oportunidad y la necesidad de recuperar un enfoque biocéntrico sobre el sistema educativo ahí yo creo que uno de los elementos fundamentales es dejar de pensar que la educación no formal la educación formal y el aprendizaje informal operan en campos aislados de forma fragmentada creo que precisamente lo que nos da cuenta lo que estamos viviendo hoy día es que el ser humano y el proceso de aprendizaje del ser humano es el más fiel reflejo de lo que podríamos denominar de un mestizaje educativo de un cruce variopinto de opciones de un crisol de alternativas diversas que el ser humano hace uso para atender sus necesidades educativas y sociales al mismo tiempo para garantizar el derecho a aprender siempre creo que debemos transitar de un modelo simplificador que fue propio del sistema escolar y escolarizante del siglo XX este modelo que reproduce fronteras entre los campos del conocimiento reproduce fronteras entre las áreas de aprendizaje reproduce divisiones entre las fuentes de la educación entre la escuela el barrio y el aprendizaje cotidiano de la gente y creo que precisamente creo que la interpelación más grande para el sector educativo que nos hace el COVID es cómo avanzamos a una comprensión de cómo avanzamos a ver una nueva geografía de la educación una nueva geografía de la educación desde la complejidad donde comprendemos el aprendizaje informal como el campo cultural de aprendizaje permanente del ser humano que está que implica de verdad tanto en los conocimientos formales que emergen del sistema escolar como los saberes las habilidades las competencias las actitudes y las actitudes que nacen y que emergen de la experiencia de no formal y del campo de aprendizaje informal lo que precisamente la invitación o la interpelación es cómo recuperamos la conexión de la educación con la vida una educación para la vida una educación que tenga sentido para la población en torno en torno a los desafíos civilizatorios por delante por último creo que creo que saco como cuatro elementos generales ¿verdad? necesitamos avanzar hacia un sistema educativo una ciudad y una sociedad que garantice el aprendizaje a lo largo de la vida es decir desde la cuna a la tumba el aprender permanente en todos los momentos vitales de nuestra vida comprender que no aprendemos solamente los 12 años que transitamos por el sistema escolar ni que el aprendizaje se redujo a una certificación que fue provista por el Estado sino precisamente que aprendemos a lo largo de toda la vida me parece importante también recalcar en este escenario que a veces se nos queda fuera de la agenda el aprendizaje de las personas adultas y cómo no decirlo también de los adultos mayores a veces se nos queda fuera del debate cómo acompañamos los procesos de aprendizaje en el hogar a las y los adultos precisamente pensando contribuir al envejecimiento activo que mantenga la vitalidad del conocimiento de nuestro quehacer cotidiano al mismo tiempo un aprendizaje decimos a lo largo de la vida y al mismo tiempo a lo ancho de la vida es decir el aprendizaje no se puede reducir al campo formal sino se despliega a lo largo de todo el mapa social del ser humano atravesando el barrio el lugar de trabajo el hogar la escuela los espacios públicos y comunitarios creemos que el aprendizaje a lo ancho de la vida resulta también fundamental para desarrollar e impulsar una transformación educativa en el siglo XXI también y como lo hemos quizá comentado hasta ahora un aprendizaje en la vida el aprendizaje haga uso de todos los recursos y formas y herramientas que tenga la población hoy día para aprender ello va desde los medios orales desde los medios radiofónicos televisivos impresos iconográficos y digitales es decir cómo articulamos todos ellos como hemos dicho hasta ahora en un ecosistema de oportunidades de aprendizaje que nos permita no dejar a nadie fuera y no dejar a nadie atrás y también un aprendizaje que sea para la vida un aprendizaje creo que y lo hemos mencionado también no se puede reducir el aprendizaje a distancia menos en tiempos de cuarentena a una dimensión académica y a una dimensión cognitiva fácilmente mesurable sino precisamente la apuesta es cómo impulsamos un aprendizaje una continuidad educativa con fórmulas de aprendizaje remoto de calidad que aborden la continuidad de las tareas y las acciones cognitivas pero al mismo tiempo que aborde el cultivar comportamientos de nuevo tipo de cara a los desafíos que tenemos como humanidad en el siglo XXI y también que aborde la dimensión afectiva del ser humano y el aprendizaje socioemocional creo que todos estos elementos nos dan cuenta de la complejidad de lo que significa diseñar una estrategia de continuidad educativa no es simplemente disponer de recursos virtuales no es simplemente una respuesta mecánica no hay soluciones de una sola acción sino precisamente creo que la invitación de este curso también es abrir un día a cada país en cada localidad y a nivel regional para repensar desde un pacto social cómo garantizar el derecho a la educación en tiempos de cuarentena y cómo pensamos el sistema educativo post-COVID-19 tanto en nuestros países a nivel regional que a nivel mundial bien Henry te queremos agradecer muchísimo esta presentación la claridad los antecedentes los datos que se han ido generando en este proceso y sin duda si una una lección tenemos que sacar como docentes como educadores como pertenecientes al ámbito de la educación en el mundo y particularmente en América Latina es esta oportunidad privilegiada de repensar nuestros roles nuestros respectivos roles la escuela los docentes incluso a nivel de desarrollo de las políticas educacionales y de replantear ¿verdad? de insistir en la educación como un derecho ¿no? como un derecho y como un derecho que el Estado debe proteger y asegurar como uno de sus fines fundamentales ¿no? exactamente muy agradecido de esta oportunidad para mí es un placer poder compartir con colegas educadores educadores investigadores investigadoras de América Latina y del Caribe yo creo que el mensaje es muy claro ¿verdad? garantizar el derecho a la educación en cualquier lugar en cualquier momento y en cualquier circunstancia y eso ciertamente va a exigir redoblar los esfuerzos avanzar en un amplio pacto social que nos permita no solamente dar una respuesta rápida sino al mismo tiempo construir paz y recuperar una senda de transformación hacia el desarrollo sostenible dentro de nuestros países un placer y muchas gracias por todo gracias a ti Henry te deseamos el mejor y el mayor de los logros en el proceso que están llevando allá en la República Bolivariana de Venezuela un saludo afectuoso para todos los profesores profesoras que están en esa tarea y nos seguimos conectando informando en la Universidad Abierta que estés muy bien bien estamos así dando fin a esta conexión que nos ha permitido la gentileza de Henry Rena desde Caracas Venezuela donde él está a cargo del clúster precisamente a cargo de coordinar responsable digo de coordinar las acciones educativas que se relacionan con esta suspensión con esta imposibilidad de acudir a los centros educativos creo que para cerrar por nuestra parte estimadas y estimados participantes tenemos que quedarnos con dos ideas fundamentales una de naturaleza personal de naturaleza del ejercicio personal de la docencia y otra de naturaleza más global y más colectiva la personal me parece a mí tiene que ver con la invitación para que cada uno y cada una revise sus prácticas pedagógicas esta es una oportunidad precisamente para revisar como decía nuestro amigo Henry desde Caracas lo que estamos haciendo en educación cada uno de nosotros personalmente individualmente como profesional de la educación o como profesional que debe realizar acciones docentes estamos desafiados porque no se trata como ya hemos insistido majaderamente en este curso de transferir lo presencial a lo no presencial de manera automática no se trata de repensar y eso y eso es una oportunidad que siempre se agradece como hacemos nuevamente el foco en los aprendizajes pero en los aprendizajes de un modo más holístico más comprensivo más integral y desde ese punto de vista la evaluación como lo hemos dicho también es un elemento a considerar si tenemos que considerar la evaluación como un como un problema porque alguien o porque una persona puede o no puede copiar a otra estamos usando la misma la misma el mismo criterio de una clase presencial probablemente y entonces tal vez tengamos que preguntarnos qué otras maneras colaborativas aportativas de ayuda efectivamente al proceso de aprendizaje podemos tener para evaluar en nuestras respectivas áreas podemos tomar como ejemplo el propio curso que ustedes están siguiendo en estos momentos nosotros incorporamos en cada término de 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 semana una unas preguntas que en realidad no tienen que ver tanto con no están dirigidas a un objetivo de calificación ni de nota sino que pretenden que ustedes puedan auto evaluarse en términos de los avances que van consiguiendo en la comprensión de los temas que vamos abordando cada semana y en segundo término vamos avanzando en un trabajo personal y colectivo al mismo tiempo por eso les pedimos siempre compartir los componentes de su trabajo porque si bien es individual desde el punto de vista del tema que abordan de la problemática que aborda sin duda lo que ustedes hacen en un espacio puede servir para otros en espacios similares o para diferenciarse respecto a la problemática que van a abordar entonces hay aquí un planteamiento individual en ese sentido cambiar reflexionar repensar nuestras formas de docencia y dos un planteamiento global un planteamiento comunitario un planteamiento como país que no se puede reducir a transferir todo a modalidad o presencial para luego tres semanas después decir que ahora vamos a volver a clase porque solo en la sala de clase se realiza aprendizaje ambas cosas como esperamos haberlo demostrado en lo que va de este curso son falacias son comportamientos cómodos de quien no quiere hacerse cargo de la reflexión profunda y compleja que requiere la educación en el siglo 21 bien valga esa reflexión final para agradecerles la atención esperar que sigan adelante con el desarrollo de las actividades esperar por supuesto que estén todos y todas bien en lo que respecta a su salud y a la de sus seres queridos y nos seguimos encontrando en este curso educar para tiempos de crisis de la universidad abierta de recoleta gracias que estén muy bien la de sus y a la de sus a su salud Gracias por ver el video.